Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a iniciar, no creo que terminemos, estoy casi seguro que no, vamos a terminar con la contraparte del preso, es decir, el policía, que en un determinado momento pues nos puede mandar efectivamente a la cárcel. No sé por qué tengo acá algo, puedo deshacerme de él, y aquí tenemos los ojos, así que en esta capa de acá vamos a trabajar a nuestro presunto policía. Vamos a iniciar con un cubo, por supuesto, exactamente igual a que, a como comenzamos nuestro preso, y vamos a, voy a subirlo un poquito. Dos unidades, quizás lo hubo, ahí. Vamos a ir a la vista del frente con uno en nuestro teclado numérico, y pues nada más, pasamos al modo de escultura, ¿ven? Sin antes, no sin antes, voy a aplicar un multiresolución, ¿qué pasó? Ah, claro, que si lo subdividiera sería como que fantástico, ¿no? Bien, un poquito más, otro poquito, aguanta otro poquito, No sé, siento que demasiado. Vamos a aplicarlo de nuevo, no sé por qué lo, lo, lo borré, ahora que lo medito. Empecemos ahí, ¿le parece? Y, pues, por supuesto, vamos a empezar con la cara. No hay más que hacer. Vamos a hacer lo menos siniesco el día, hoy. Porque, porque sí, es cierto, la, la, el preso me quedó así como que, medio del planeta de los simios. Así que, pues nada, vamos a tratar de hacerlo un poquito más humanoide el día de hoy. Si no, yo estoy medio constipado, efectivamente tengo gripe. Tengo gripe. Si usted ni haya rato de seguirme por estos lados, por YouTube, sabrá perfectamente que ese es mi mal. Ni más ni menos. Vamos a poner un solid, mejor. Para poder ver mejor lo que estoy haciendo. Decía, eh, tiendo a padecer mucho de la garganta. Viendolo bien, sí, definitivamente. Necesita otra subdivisión. Así que si de repente también, eh, estornudo sin querer. Híjole, mis más sinceras disculpas. Pero es que, ah, es un problema esto de, 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 de padecer mucho de estas cosas. Eh, se vuelven, ah, porque me pasa que se vuelven como que compañeros inseparables, ¿no? De uno. Y, y, y porque, eso, no, no, resultan de repente incontrolables. Voy a borrar esta parte de acá. Ahí. A borrar no vamos a, 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 a ponerla muy debajo de la resolución. No, viéndolo bien, estaba bien ahí. De hecho. Le recuerdo. Bueno, para comenzar, aquí tengo mi monitor de teclado y ratón. Y en segundo lugar, si usted, eh, estas, estas brochas de escultura, usualmente, tienen un add, aquí, o sea, agregar, y un subtract, quitar, o sustraer. Eh, que usted puede estar, pues, eh, brincando de botón en botón para, para llevar a cabo la, la función que quiera. Pero, pero, también, también, eh, si usted no quiere estar presionando tanto botón, aquí, eh, basta con que le haga, que presione la tecla de control. Para que usted pueda, si se da cuenta, aquí, aquí es agregar, control presionado, sustraigo, ¿sí? Así que, eh, manténganlo en cuenta, nada más. Ténganlo en memoria, ¿no? En el disco duro, ¿no? En la RAM. Si no se le olvidó, no es fácil. Ahí vamos, eh, un de a poquito, ¿no? Claro. La nariz, creería yo, que en lugar de, vamos a ir a, tres. Vamos a ir acá, a la vista de lado. Y esta, creería yo, que se puede arreglar más fácil. Haciendo esto. ¿Sí? De frente se mira como, como medio Pinocho, ¿no? Más o menos, por ahí. A este no lo vamos a hacer triste, recuerde, este, este está contento de su trabajo. Esperemos que, porque sea un policía honrado y no contento porque está sacando buenas tajadas de los sobornos. No, no, que en nuestros países los policías sean corruptos. No, 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 no. No, jamás, jamás. Eso no pasa, por favor, por favor. Bueno, pongámonos serios. Eh, ah, quizá voy a subdividir otra vez, porque la parte de la boca. Ah, bueno, le recuerdo, el policía está soplando un silbato, ¿no? Así que, pues que la boca va a ser así como que finita. Ya, como dando besitos. Vamos. Besitos de inocentes, hombre, de, 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 de piquito. No de tornillo. Así, así a simple vista, hombre, se mira un policía así como que medio coqueto, así como, eh, pero, pero, es, es, es. Hombre, que no, todavía lo voy a subdividir un poquito más. Hombre, que divino, le está tirando un beso. Lo siento, no puedo, no puedo evitar reírme, en serio. No sé, si, si el domingo pasado, realmente creo que no. Le comentaba yo, eh, vi la película esta de Guardianes, una película rusa, por cierto. Y, híjole, eh, esperaba mucho, pero en serio, muchísimo, muchísimo más de, 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 de la producción rusa. No me gustó. Casi que nada. La, la, la película. No, 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 no me resultó para nada, para nada. Entretenida, no. Como el argumento, no. Tiene, tiene muy poco, vamos. Pero sí, muy, muy, muy poco. Que, que se le pueda, que se le pueda sacar de, de bueno, digamos, a la película. Pues definitivamente no. No, 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 no. No, no. No, 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 no le quiero hacer spoiler, vamos, pero... No sé, si usted ya la vio, si usted ya la vio, sabrá de lo que, a lo que voy, en realidad. Y, en realidad, eh, siento que, que desperdiciaron demasiado en, en, de repente en, en, en carbonitas, ¿no? Una chica con un poder de invisibilidad que prácticamente no, no le sirvió de nada en ningún momento. Un superpoder sacado a últimas horas de la nada, así como que, que, que... Ah, pero es que se nos había olvidado contarles que ustedes tienen un astro superpolar. Y, y, no sé, no sé, en serio, no, no, no. No, no, definitivamente no. Eh, repito, si usted ya la vio, si usted ya la vio, sabrá perfectamente a lo que me refiero. Y, 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 no sé, de verdad, de verdad, creí que iba a ser un poco más, eh, yo no sé si usted vio Batalla por Sebastopol. También, producción rusa, extremadamente buena. Eh, hombre, no sé, no sé, creí que iba a ser algo similar a, a Batalla por Sebastopol, y definitivamente me equivoqué. Eh, no sé, es una producción demasiado cliché. Y, además, es una combinación entre los Cuatro Fantásticos y los Hombres X bastante mal hecha. Y no estoy diciendo que los Cuatro Fantásticos haya estado bien hecha, que quede bien claro. Así que, no, no sé, no sé, no sé. Si a usted le gustó, pues, eh, eh, bien, bien. Y, y fuera de broma, me gustaría saber por qué le gustó. Porque tal, tal vez, viéndola, digamos, con una perspectiva distinta, uno dirá, hombre, sí, quizás sí. Tal vez, tal vez tenga un poquito de, de, de razón, ¿no? Porque a veces también uno, uno, pues, eso, ve, ve con una perspectiva distinta las cosas y, digamos que le falta visión. Bueno, entonces, si usted tiene un, 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 una visión distinta al respecto, pues, cuéntemela. Cuéntemela. A lo mejor, a lo mejor, y empiezo yo a ver las cosas exactamente con, con la misma, con el mismo punto de vista, ¿no? Bien, estamos haciendo al, 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 al policía. En el juego, no, no me gusta esto. En el juego, eh, da, da la impresión de estar un poco viejito. No sé si efectivamente lo, lo, lo esté, vamos. Pero, pero al menos, en el juego da la impresión de que ya, ya, ya tiene sus años de estar en el cuerpo policial. Así que, por eso lo estoy haciendo así como que bolsitas en los ojos. No crea usted que es, que es, eh, un defecto de fábrica del muchacho, no. Es que ya, ya los años se le, se le ven, ¿no? Vamos a hacerle un poco, un par de surcos en la frente. Porque además todos tenemos surcos en la frente, ¿no? Sobre todo si somos así enojados. Ah, así es peor. Y un, un par de partidas de gallo. Porque, a todos se nos hacen. Algunos, algunos y algunas tratan de ocultarlo, pero todos tenemos que tirar de ahí. Eh, ¿qué más? Pues bueno, para comenzar, digamos, eh, que ahí está. No sé si es serlo calvo, en realidad no importa, porque como tiene, como tiene sombrerito, tiene gorrito de, de, de policía. Solo, vamos a hacerle las cosas nasales, claro. Si se da cuenta, lo hicimos, digamos, en tiempo récord. Fue relativamente rápido. Todavía no hemos terminado, por supuesto. Pero la parte más difícil, digamos, de, de, de la cara, pues, ya está hecha. Ya está hecha. ¿Sabe cuál vi ayer yo? Eh, Kong y la Isla Calavera. Esa sí está buena. Está buenísima. Buenísima. Me gustó por varias razones. En primer lugar, porque a diferencia de las otras, no le voy a hacer spoiler tampoco, no se preocupe. En esta, Kong no muere. Y si hay algo que a mí me, 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 me ponía de malas, digamos, es que en casi todas las demás, el pobre Kong se muere. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y si no era ni malo. Entonces, eh, el hecho de que, de que hoy, voy a subdividir un poco más. De que hoy no, no haya muerto, eh, me, me llena de alegría, vamos, el, 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 el gorilita en realidad no tenía la culpa de nada. Así que, en primer lugar, me gustó por eso. Lo confieso. Se lo confieso. También, me gusta porque es como, como que, esto es solo el principio. That, that is not all, folks. Es decir, esto es como, como el inicio, nada más, para un universo enorme. Enorme. Si usted no lo ha visto, pues, véala. Y quédese a los postcréditos. Por favor. Tiene un interesantísimo after credit. ¿Sí? Así que, pues, nada. Si no ha visto Kong y la isla calavera, véala. La buena. 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 De ese gusto. Vamos. Y, a ver cuánto tiempo llevo hablando, dioses del Olimpo. Casi 15 minutos, se da cuenta. Es el tiempo. Vuela cuando te diviertes. Dicen por ahí. El problema es que usted no se está divirtiendo como me estoy divirtiendo yo. Yo me estoy divirtiendo como el nano. Pero. Usted está como que ya deja de hablar. Silencio. Vamos a darle cejas pobladas. Solamente porque sí. Estas son las cejas. Me conste. Al anterior no le hicimos cejas. Tenga en cuenta que iba a estar cubierto por la celda. Así es que. No importaba tanto. Bien. 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 Y ahora. Nada. Qué tonto. Decía. Y ahora. Creo que no hay mucho más que hacerle. Es un poco de. De. Acá. Pero. Esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí. No. No. No vamos a ir más allá. Porque. Con el esculpido de la cara basta. El día de hoy. Por cierto. Le cuento. Voy a ir a ver Guardianes de la Galaxia 2. Y el próximo domingo. Le comento. Qué me pareció. La primera me gustó. La primera me gustó. Bastante. Es que. Últimamente. No sé. Marvel no me estaba convenciendo mucho. Sin embargo. Repito. Guardianes de la Galaxia 1. Me gustó. Y bastante. Así que. Pues nada. Y. Ahorita solo estoy haciendo. Pues. Un poco de trabajo. De. De. De mampostería. Al. Al policía. Entiéndase. Demasiado. Entiéndase que. Estoy nada más. Tratando de corregir un poquito. Un par de cositas nada más. Y. Vamos a hacer un smooth. Aquí. Exactamente. Porque lo único que quiero es. Tengo un poquito más la forma. Natural. De la nariz. Por ejemplo acá. Ahí. Exactamente ahí. Usualmente tenemos una especie de canal. Cierto. Que no es como que. Muy. Muy evidente. Pero que si está ahí. De que. Vamos a hacer. Traer. No. Mejor. Este. Vamos a hacer. Pinchado. Un pellizcado. Porque eso es. Digamos que. La palabra pinch. Podría traducirse. Muy fácilmente. Como pellizcado. Si usted se da cuenta. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo. Un pellizcado entre. Esta parte. Y esta parte. Bien. Y nada más. Damas y caballeros. Nos vamos a quedar aquí. Por el día de hoy. Porque ya. Me imagino. Estoy llegando a los 20 minutos. Efectivamente. Y no lo quiero aburrir tanto. Además. Pues que mi voz. Tampoco está. Si ya de por sí. Es un poco cansina. Con gripe. Es como que vamos. Por favor. Morite de una vez. Entonces. Voy a ir a morir en paz. Y nos vemos. La próxima semana. Recuerde por supuesto. Que si le ha gustado este video. Dele like. Compártalo. Para que todos. Pues. Vayamos más o menos. Por la misma. Por la misma página. Por la misma sintonía. Para que todos. Todos aprendamos un poquito. Le recuerdo. También. Obvio. Que si le ha gustado el video. Suscríbase al canal. Es totalmente gratis. No le voy a cobrar un 5. Ni YouTube. Ni yo. Así que. Suscríbase. Suscríbase. Hay un montón de videos. Que le pueden servir. Que me encantaría pensar. Que le van a servir. Por supuesto. También. Si usted quiere. El archivo. Punto blend. De a donde vamos a borrar. Lo cual me recuerda. Control shift. S. Signo de más. Para el número. Correlativo. Correspondiente. Pues. No tiene más que llegarse. Al post del blog. En mi blog. A Guatemala. Chávez. A Guatemala. Perdón. A Guatemala 2. Eso es en números. Punto blogspot.com Se lo repito. A Guatemala 2. Dos en números. Punto blogspot.com El nombre del blog. Es diseño libre. Si me quiere seguir. En las redes sociales. También las direcciones. Están en la descripción. Del video. Y en el post del blog. Y finalmente. Si se quiere convertir. En mi benefactor. Pues no tiene más que llegarse. A mi cuenta de Patreon. La dirección también. Va a estar en el post del blog. Y en la descripción. De este video. Se la comento. Es www.patreon.com Pleca a Guatemala. Usted le da clic. Ahí en ese botón rojo. Que dice. Bitcoin Patron. Y pues. Puede colaborarme. Desde un dólar. Hasta lo que usted quiera. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.